Mi gente, ¿cómo están? Como ya saben que los quiero mucho, si le das like a este video Mañana te saldrá un bigote No No Tengo bigote Así que dale like, porque tu patroncito se preocupa por ti Órale este carnal si me comprende Yo soy Goku Curiel, acompáñenme a verlo, las travesuras, vámonos Nah Ya, Touch 大 Lo menos Suido R 28 R. Erolar musimy Oigan I laiére Tom eating 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 Tom swinging Tom eating Hijo de su puta madre Pinche culazo Gusto que me da que se cayó Que sube su pulo Pero no se preocupen Porque después de esto Mataron al animal O sea al toro Y después Cholo se empezó a vender carne Empezó a vender carne Del mismo toro Guachi Está vendiendo carne compas Si quieren comprarle carne Cholo Ya no se exhibiste Y este otro toro le montó Este otro güey Guachi ¡Gracias por ver el video! Gracias.